¡Hola chicos! ¡Hola familia! En estas vacaciones de invierno, quiero invitarles a todos a que vengan a la Casa de la Cultura. Voy a estar con mis amiguitos de la granja el martes 20, viernes 23 y martes 27. ¡Nos esperamos a todos a partir de las 16! ¿No es cierto, trompita? ¡Claro que sí! ¡Los esperamos a toda la familia! Vamos a estar junto a Picote, Campanita. Aquí vamos a pasar un momento agradable con todos los chicos y los amigos de la granja. También les comento, Picote, que el día viernes 30 de julio vamos a estar en la zona rural, vamos a estar en Forestal, en el cine teatro también con todos los chicos. ¡Ah! Comienza a las 16 y tenemos un cupo limitado de 50 personas. Así que vengan temprano chicos. ¡Los esperamos!